Y tengo ganas de relatarlo, arranca el genio del fútbol mundial, caño, 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 ¿cómo es lo que dice? A ver cómo decía, cómo lo decía el propio autor de esto. El gol de los ingleses es el gol soñado, ya lo dije, yo en Fiorito soñaba hacer un gol así, en la canchita. Y lo hice en un mundial para mi país y en una final, porque nosotros no jugábamos la final con Inglaterra, con todo lo que representaba. Porque hay algo que nosotros tuvimos que superar después de Inglaterra que fue el hecho... Y este es el Diego, y un 30 de octubre nacía. Y quién no recuerda dónde estaba parado, dónde estaba sentado, si lo estaba viendo o no, aquel gol de los ingleses, o a cualquier otro, pero a este. ¿Y cómo empezó todo? ¿Cómo fue la primera vez que se puso una camiseta y fue a jugar? ¿Quién fue el que le dijo, sí, pibe, métele para adelante? Y Francisco Cornejo tiene mucho que ver, porque fue el que lo vio aparecer y le dijo, ¿en serio vas a jugar? ¿En serio tenés ocho años? ¡Qué bien que jugás! ¿Cómo te llamás? Hola Francisco, ¿cómo estás? ¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Esto fue así? ¿Cómo fue que apareció Maradona? Son cosas del destino, tenía que aparecer y que me caiga a mí. Acostumbrado a probar jugadores, el destino me marcó que tenía que encontrarme con el mejor. Así sucedió. Gracias a Diego, dijo alguna vez Francisco, soy como el pintor que pintó el mejor cuadro. Exactamente. ¿Cómo recordás aquel día, aquellas primeras imágenes de Maradona? Son inolvidables porque acostumbrado a probar pie chico, repito lo mismo, de repente me encuentro con el genio. Y cuando llegó un pibe muy calladito, muy humilde, muy bueno, yo en las primeras prácticas no me imaginé que tenía ocho años, porque era demasiado lo que veíamos junto con mi ayudante, don José Trota. Y tal es así que cuando le pedimos los documentos y dijo que lo tenía en Fiorito, pensamos que no era cierto, que era un pibe mayor. Pero cuando terminó la práctica dije, muy si llega a ser cierto. Fuimos a Fiorito y bueno, nos encontramos con Doña Trota y ahí comenzó la historia. A ver, de la cancha, ¿a Fiorito cuánto hay? Hay por lo menos una hora. O sea que ustedes estaban muy interesados en saber si era cierto para poder hacerlo jugar. Sí, tal es así que sí. Nosotros con mi ayudante dudábamos, ¿no? Porque cuando nos dijo que él no tenía el documento ahí que lo tenía en su casa, dudábamos, ya que dijimos, bueno, este debe ser un enano, dijimos, ¿no? Pero cuando terminó la práctica uno, claro, se asombra y dice, bueno, y si llega a ser cierto, vos tenés en serio los documentos, sí, yo en Fiorito, mi mamá, y bueno, subimos al rastrojero y nos fuimos para allá. ¿Quién lo trajo? ¿El Goyo lo trajo? El Goyo Carrizo, que ya estaba, ya se había probado, ya estaba en la división. ¿Y Goyo tenía la edad que decía tener? Goyo sí. ¿Pero físicamente a Maradona no nada que ver? No, 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 nosotros no. Goyo ya sabíamos la edad, todo. Y cuando lo trajo a él, este, estábamos contentos, pero después dudábamos. No me dijo demasiado, me parece, ¿no? Ya lo que hacía ya era demasiado. Y a medida que fueron sucediendo las prácticas después, se fue consolidando esta impresión de que era una cosa muy distinta que nos había caído. El Diego siempre dice que fueron las hermanas y la mamá los que lo acercaban a las prácticas, porque el papá mucho no quería. Aquel día cuando llegaron a la casa de la Tota, ¿la Tota se asombró? ¿Sabía en qué andaba el Diego? Aparentemente sí. Cuando llegamos, ella hasta allá, Diego le había comunicado a la mamá donde iba, donde iba a probarse, ¿no? Cuando llegamos a nosotros fue un acontecimiento para ella, ¿no? Ajá. Y ahí, bueno, encima después nos mostró la partida de nacimiento y todas esas cosas, bueno. Y ahí en adelante fue vivir para él, para cuidarlo y que el destino marque lo que uno estaba pensando, ¿no? ¿Y cómo es decidir entre tantos chicos, como dijiste vos, Francisco, vivir para él? ¿Qué significaba? Eran muchas cosas especiales tomadas para él. Sí, era, es lógicamente, cada entrenador, es como el filatelista que encuentra la mejor estampilla. Yo digo, bueno, apenas no, ya tomé conocimiento de que tenía ocho años. Para mí ya era una cosa ya muy distinta, para mí, ¿no? Yo no estoy acostumbrado a probar jugadores, nunca me había caído algo así como en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué fue? Cuidarlo, porque él iba a enseñar a ser un genio. Cuidarlo para que no me lo roben, tratar de ayudarlo en lo que podía, visitarlo en Fiorito. Y reconozco que me fue muy fiel a mí, ¿no? Tal vez así que cuando lo vinieron a robar y le ofrecieron esa plata tan grande al padre, Diego dijo que quería quedarse conmigo, con Francia, ¿no? ¿Cómo es Fiorito? ¿Cómo era en ese tiempo Fiorito? Fiorito es un mundo aparte, era y creo que sigue siendo, pero antes más todavía. Es un mundo aparte, tiene sus lagunas, sus canchas, sus negocios, es un mundo completamente aparte. ¿Afalto ni hablar? Ni hablar, no, ni hablar. El Goyo habrá leído el diario un día, que es el destino, ¿no? Y el Océano habrá conseguido la moneda para venir a probarse argentino. Claro, ¿era una hora de viaje de un lugar donde no había asfalto, había barro, no había luz en la calle? Sí, no, no. Era todo un viaje. Era un viaje, sí. Y el Goyo habrá visto y se mandó él primero a jugar. Se mandó él, y él quedó porque el Goyo era un extraordinario jugador. Yo todavía no sé, no quiero exagerar, pero todavía no he visto a nadie que lo haya acompañado como lo hacían junto con Diego. Maravillos hacían. ¿Al día de hoy, Diego dice que Goyo jugaba mejor? ¿Quién Diego dice? ¿Diego dice que Goyo jugaba mejor que él? No, no creo tanto, ¿no? Pero Goyo era un fenómeno también, ¿no? Pero Diego, Diego, qué sé yo. ¿Y Goyo llegó solo? Diego, Goyo llegó solo, sí, sí, sí. ¿Y un día dijo qué? Sí, un día me dijo a mí que tenía un amiguito ahí en el Fiorito que jugaba mejor que él. Estoy hablando de un pibe de nueve años. Y yo pensé, por dentro decía, ¿qué va a encontrar con ese joven coquete? Decía, no, pero como usted había tantas recomendaciones de amigos, de allegados, esta era una recomendación más de un pibe que venía de Fiorito. Y yo le dije, pero sin importarme mucho, ¿no? Digo, bueno, tráelo con vos un día. Y vos de Celestino, un día apareció con él. Y ahí ya, chao, ya no se fue más. Y cuando, aquel día que llegó y la vio a la Tota, ¿tota que se quedó sorprendida? Sí, muy contenta la Tota, muy emocionada. Una mujer muy humilde. A mí me trató siempre muy bien. Y bueno, y ahí ya quedó enganchado, ya el pibe para nosotros, ¿no? ¿Quién fue? El retrojero de José Trota, mi amigo, era ya un hábito ir ahí siempre, casi todas las semanas, a visitarlo, a saludarlo. Ajá. Sí. El equipo que, el club que lo vino a comprar, ¿cuál era? River. Ajá. ¿Y el Diego dijo que no? El Diego quiso quedarse con Francia. Y eso a mí, no hay plata en el mundo que me lo pueda pagar. Contrariamente a todo lo que dicen, que uno te ayudó, que aquello, que el otro, la gente no sabe que a mí me pagó con lo mejor que se le puede pagar a un entrenador. A un lírico como yo, con la lealtad. Con eso yo basta. El Goyo y el Diego, ¿qué cosas hacían? Eran, no sé, explicar lo que hacían era increíble, porque cuando jugaban por el Sango y Chiracoca se juntaban los dos. Y te hacían maravilla con la pelota. Ese gol con la mano lo repetían cuando hacíamos en cuadrangular por el Sango y Chiracoca. Sí, eran impresionantes, dos atorrantes, virtuosos, una alegría verlos. Hay una anécdota que siempre le escucho contar a usted, que era una que iban ganando por goleada y de repente todas las pelotas empezaron a salir por arriba del travesaño. Sí, sí, en el Camino Negro, no me acuerdo, bueno, fuimos a tantos lados. Yo quería que los partidos, nunca me gustó que carguen a nadie, tampoco me gustó que me carguen a mí. Yo decía a los chicos, si tienen que hacer 40 goles, hagan 40 goles. Digo, pero no carguen a nadie. Pero ese día, algo raro. Venían tocando prácticamente, quedaban solos, iban 8 a 0. El que la llevaba, que dejaba pisada frente al arco en el área, en el área grande, en el borde del área grande. Y el que venía de atrás, venía apuntando para arriba el travesaño. Después otra vez, y después otra vez. Y yo digo, ¿qué está pasando acá? Y viene el ayudante y me dice, ¿qué pasa, Francis? ¿Qué pasa? Mira atrás del arco. Había atrás del arco, había 20 metros, 30 metros. Había un árbol con una rama larga así, que se cruzaba casi como el travesaño. Y que había un nido de horneros. Estaban tirando al nido. Yo me levanté, cuando se dieron cuenta, empezaron, siguieron haciendo goles. ¿Alguna vez le dijo, alguien le dijo, mirá, con este no vas a llegar a ningún lado? ¿A mí? Sí. Hubo gente que no creyó. Qué linda, es la primera vez que me preguntan eso. Sí, hubo gente que no, 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 que yo siempre lo dije. Que dijeron que era un simple viridoso, que era muy chiquito, que no pasaba nada. Y que, en fin, no sé si por envidia o por ignorancia, ¿no? Pero hubo algunos que no lo creyeron. Pero después fueron los primeros que se subieron al carrito. Y me imagino que habrán empezado a sacar cuenta, ¿no? El tamaño, el color de la cara, que me imagino que habrá sido muy morochito. Sí, sí. Que venía de Villa Fiorito. Sí. Claro. ¿A dónde vas a llegar, te habrán dicho? Sí, no, pero salen de ahí los jugadores. Generalmente, la mayoría de los jugadores salen así de los potreros, de lugares muy humildes, donde el juguete más grande es la pelota de fútbol. Sí, generalmente salen de ahí. ¿Qué le dijo a la Tota? ¿Este chico va a tener futuro? Ah, sí, eso no me olvido nunca. Le dije, doña Tota, esto después con el tiempito, ¿no? Este lo va a salvar a todos. Y me dice, Dios lo oiga, don Francia, me dijo. Y se dio el destino. ¿Y el Diego se tenía fe o simplemente iba a divertirse? Mire, el Diego, yo les puedo decir a ustedes que el Diego, para Diego, la pelota de fútbol fue su vida. En estos momentos también tiene esa amargura tan grande de no poder seguir jugando, que la Tota está disimulando yendo a jugar ahí al sofó o al que eso, como se llama eso. Ustedes ven que cuando hace un reportaje en cualquier parte, en cualquier país, agarra una pelota enseguida y empieza a hacer jueguito. Es una locura por el fútbol. En sí, la pregunta, ¿cómo fue esta última? Sí, el Diego se tenía fe. Ah, bueno, sí, imagínese si esa se tenía fe. Resulta que a los 15 años me lo vienen a pedir para la primera. Yo en ese entonces creo que dominaba mucho en Argentina. Imagínese, estuve 20 años gratis. ¿Quién me iba a decir algo a mí? Y yo le dije, no, ¿a dónde lo van a llevar? Por favor, le digo, vos no vas a ningún lado, le dije a Diego. Y el presidente se reía, pero no pasa si yo soy el presidente de Cruz. Acá vengo con el técnico y dice, pues, lo tenemos, lo quiere llevar para la primera. Digo, ¿y quién se va a hacer cargo? Digo, si después me lo lastima, no ve que es un chico todavía. Yo no lo quería dar ni loco, pero Diego quería ir. Yo le oí a los ojos, ya lo conocía bien. Él siempre se tenía fe. Él estaba loco, ya quería ir. Cuando yo le dije, vos no vas a ningún lado, ¿no? Me dijo, me hizo como diciendo, sí, sí, pero por dentro decía, sí, quiero ir. Y ya era terrible la fe que se tenía. Una vez entré a esta que en una práctica, yo estaba dirigiendo a la reserva, ¿no? Y Diego me tenía mucho respeto a mí. Él dice que me tenía un poco de miedo también, por mi carácter, ¿no? Pero yo jamás le pegué a ningún pibe ni insulté a nadie. Pero yo era fuerte, ¿no? Y resulta que yo diciendo a la reserva, Diego, ya estaba en la primera. Y le iba ganando 1 a 0 a la primera, con la reserva. Había algunos cebollitas en la reserva. Y yo contento. Y me pelleraron todos los muchachos que estaban en primera. Me chillaban en una jugada. ¡Francis, cobre esto, cobre lo otro! Y yo decía, no lloren, viejo. Pero, ¿qué pasó? El segundo tiempo, antes de empezar el segundo tiempo de la práctica, que ganábamos 1 a 0 nosotros, lo hace entrar a Diego. Diego viene con esa pintita, tic, 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 viene corriendo hacia el medio de la cancha para mover, ¿no? Y cuando pasa cerca mío le digo, no me vas a arruinar el partido, ¿no? Y Diego me miró como diciendo, ¿qué hagas yo, no? Medio asustadito. Quiere que le diga una cosa. Creo que la segunda, tercera pelota que agarré, su brazo le cambió como a 5. Cuando volvió, y yo estaba dirigiendo, cuando pasa al lado mío le digo, traidor, le digo. Así que mire y calé. ¿Y él qué hizo? ¿Él? Se reía. No, se reía. Sabía que yo era un veneroso para ganar o perder, ¿no? Pero él sabe que yo lo quería mucho también y él me quiere mucho más a mí. El fútbol así tomado salva a los chicos, ¿no? Yo creo que sí. Sí, a pesar de que ahora ha cambiado tanto todo, ¿no? Que lamentablemente yo lo veía a don Diego afuera de la cancha, a otros padres más que conocí mucho tiempo atrás, ¿no? No había esa imagen de que veían en el chico el signo peso que los iba a salvar. Venían, disfrutaban los partidos, disfrutaban el aprendizaje, el camino que estaban recorriendo. Usted ve ahora que alrededor de la cancha está lleno de representantes, padres que están pensando más en la plata que es lo que juega su hijo. Es increíble. Ha cambiado todo. Reconozco que ha cambiado. La evolución ha sido mala hasta para el fútbol, porque usted ve que los partidos ahora son encarnizados, violentos, físicos. La cancha va a tener que hacerla más grande para ver un poco más de fútbol. Por eso, Diego jugó en todos momentos, en cancha chica, en cancha grande, decía, porque Diego era un genio. Y como nosotros los argentinos, lamentablemente, no somos muy nacionalistas. Entonces, a veces tenemos que ver que un otro argentino, por los colores de su club, llámese Rive o cualquier otro club, o por envidia, como no lo pueden discutir futbolísticamente, hablan de la droga y de aquellos, ¿me entiendes? Y olvidándose de que él era un genio, él era un artista, un arte tenía él. Yo, por ejemplo, vi un teatro, y era artista, y lo disfruto en el escenario. Y bueno, y atrás del telón, bueno, esa hará su vida. Pero nunca podemos dejar de reconocer que fue un genio. Además de un genio, el tipo nunca dejó de soñar con la pelota. Nunca, nunca. Y Francisco Cornejo tampoco deja de soñar con la pelota, porque al día de hoy sigue vinculado al fútbol. Sí, sí. Entonces, hoy podemos decir que, un día como no, hoy nació un fútbol bastante diferente y recordado de acá en más. Así que, hoy es el cumpleaños del Diego, un 30, un día 30, y también es el cumpleaños de Francisco. Claro que es. Porque ninguno de los dos dejaron de soñar, y por eso le decimos muchísimas gracias y feliz cumpleaños, Francisco. Gracias, Diego. Gracias, un abrazo enorme. Igualmente para ustedes, muy amables. Chao, hasta luego. Buenas tardes.